Las aulas de la UAS estuvieron desoladas debido a la poca asistencia de los estudiantes y profesores en el llamado a paro convocado por FAPRO UAS. Estamos firmes en que solamente de esa manera nos sentamos con el señor rector. Hay suficiente dinero para ese reajuste salarial, aquí a lo interno. Porque hemos notado que en otras gestiones que han dispuesto de menores recursos han aplicado un reajuste salarial en un porciento determinado en favor de sus servidores universitarios. Podemos responsabilizarnos ante la sociedad que los días que se pierdan de docencia por motivo de esta lucha reivindicativa nosotros la podemos recuperar. Ismael Peralta, presidente de FAPRO UAS, informó que los profesores comenzarán a asistir a las clases este sábado a partir de las 7 de la mañana. Ante las exigencias de los profesores, el rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet, mantiene la negativa a un aumento por alegada carencia de recursos. Si tú vas a cumplir con lo que te piden, ahora te piden otra cosa y no hay dinero para todo, hay limitación. Lo que hemos dicho es que tenemos que cumplir primero con el sistema de seguridad social y si queda recurso, veremos si puede ser. En tanto que el presidente de ASODEMU y algunos estudiantes expresaron que no están de acuerdo con el paro por entender que atrasa la docencia. Yo no lo apoyo por las raciones siguientes. Entiendo que las clases deben de darse, aunque a los profesores hay que pagárselas porque ellos trabajan para eso. Son clases que nosotros vamos a perder, a nosotros nos afecta directamente, aunque estoy de acuerdo que a los profesores sí deben pagarles porque ellos trabajan para eso. Lo que nosotros no negociamos como sector administrativo es nuestro seguro de salud. Estamos de acuerdo con el aumento salarial, pero en primera instancia tienen que resolver el problema de salud porque está prácticamente quebrado en el hoyo. Miguel Martínez, Informativos Teleantillas.